Justo que vengo a grabar el teléfono se me dañe usted ha sido como que media salada usted No, no, yo no soy nada salada Tiene que bañarse con sal Con azúcar tendría que bañarme Usted dice que estoy salada Es guapo Para estar dulcecita No, pues tenga dulce Pero veterana, dice usted Veterana Veterana pero con experiencia Claro que sí Las arruguitas ayudan Usted no tiene arrugas No, jamás en la vida Jamás.com Yo me pongo ¿Quieres saber el secreto por qué no tengo arrugas? Me pongo el El ese del hombre En toda la cara hago mascarilla Porque eso contiene ácido y anulónico No, pero cualquiera Uno se puede poner Para darle un poquito Y me deja gratis Ya, ya no me dejan en una cadilla Un ploquito, un ploquito Oiga, pero el suyo ya no me va a hacer Bueno, es que usted ya es sugar Usted no es colágeno Debería ser de un colágeno Ah, colágeno Eso es buenísimo como mascarilla Póngase, María De su esposa Las mujeres no votan No votamos nada ¿Y qué es lo que votamos? Ustedes votan El problema El problema El problema El problema El problema El pobre hombre Pero así nos aman Bueno, eso es verdad Ah, así nos aman Así no pueden vivir sin nosotros Eso es verdad Es que somos mas necesarias Así como el hombre Hace falta a la mujer La mujer también al hombre ¿Usted tiene que tiempo Tiene separado usted Que no tiene Ya voy para dos años Que no tiene nada Nada de nada Da coco Coco Virgen Dos años Dos años Pero ya a Dios le va a mandar un buen hombre Claro Yo no me desespero, María Usted necesita un buen hombre que Pero tiene que pedirlo Usted no lo ha pedido A Dios Claro Si le he pedido Todos los días tiene que pedirle Todos los días se lo pido Si no es que no soy No llega todavía No, y también no tengo un apuro O sea No quiero un hombre que venga No, que no puede salir Que no puedes hacer esos videos Tiene que salir con él Claro Pero usted sabe que hay hombres que Usted ya no va a andar con los colágenos Usted quiere con los colágenos No, yo no hablo con colágenos Usted está diciendo Ellos me siguen Ellos me siguen a mi Pero a mi no me gustan peladitos A mi me gusta Yo tengo 39 Y de cuantos De cuantos años Hasta 33 años Si puede estar Está aceptable De que edad si la siguen De que edad Me siguen de 19 De 20 Un niño de 15 años Ahí como loco La otra vez Enamorado su hijo Sí, mandándome poemas Y yo lo reté como madre Y le digo, eso no puede hacer Dice que soy su amor platónico Que me ama Me dice Bueno, ella la puede amar Pero eso hasta ahí Pues de ahí no llega Claro, claro Porque usted necesita un hombre Un hombre Que represente algo Pero no Claro Un Mario Cabeza Ya usted está comprometido Bueno, sí Aparte me han dicho Que a usted ya no le funciona ¿Cómo? Que tiene que andar tomando Batito de borojoco Aguacate Sí Y yo por qué lo quiero A ver Para pasar coraje A usted 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 Es Mario, verdad Es Mario Así me dicen Que por ahí me dijeron Que es medio diabético Entonces ya no Trata, trata Pero Bueno, es la verdad Dice la gente así Que trata Pero nada Todo eso puede ser mío Todavía puede ser Ya no, todavía No, todavía